Hola gente, estamos en una nueva video reacción y es un tema de Santi V con Nach Se llama Entre el placer y el dolor Bueno gente, nada mejor que empezar el año escuchando un tema de Nach Y vamos a la reacción en 3, 2, 1 Ya saben que las recomendaciones es a mi Instagram A mi Instagram Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina Entre la paz y nuestra falta de autoestima Entre el placer y el dolor, entre la flor y la espina Entre la vida y la muerte, la línea es fina Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina Entre la paz y nuestra falta de autoestima Un placer y un dolor se alojan en mis hojas Hojas venenosas como el nombre de la rosa Para sacar la basura invertí en bolsas Y aún alguna vez consigo ver su tez en los test de rosas Y a preguntas embarazosas Diré que mis neurosis tímidas y escandalosas Me echaron tierra y crecí entre las baldosas Y me convertí en la flor que huele a nada y dice cosas En mi alcoba hay una toga y una soga Más me ahogan, no gane gratis ni un dólar Compuesto y sin polola, mil por hora Me dicen Ana y digo Lola Dicen Ama y digo Pola Eso es lo que soy ahora Al margen de estabilidad se gesta esta inestabilidad Del vida, mi debilidad deliberada Y puedo verme a mí en la grada Entre el público esperando un algo Aceptando el nada Mordiéndome las hierbas ya Entre el yin y el yang Entre el fin y el plan Haciendo gárgaras con vino bueno Masticando pan Poniéndome moreno Tirando a fian Tirando a fiel sin ninguno en la mano Mimando al clan Atando cabos al azar Y cayendo en la gracia La revolución empieza en uno El secreto está en la masa Acepté mi soledad como volver a casa Porque luchar contra mis hombres así me abraza Entre el placer y el dolor Entre la flor y la espina Entre la vida y la muerte la línea es fina Entre el miedo y el amor Entre el rencor que nos contamina Entre la paz y nuestra falta de autoestima Entre el placer y el dolor, entre la flor y la espina, entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina, entre la paz y vuestra falta de autoestima. La espero que no se note, pero tengo el ojo hinchado. Le pongo un par de filtros y no se nota. ¿Qué más se está haciendo, gente? La aposta está encantada. Tantos te rodean y estás solo. No encuentras el modo de escapar de un lodo que lo inunda todo. Cuando te ven como un rey, pero no encuentras tronos. Y tu autoestima te convierte en plastilina contra el plomo. Hoy me asomo al precipicio dispuesto a vencer mi vértigo. Dispuesto a atar a mi yo cínico y escéptico. A conversar junto a mi rostro en el espejo. Solos los dos. A olvidar los contras y ver los pros. Comedí mil errores, pero ¿quién no? Crecí haciendo las maletas para escapar del invierno. Ahora estoy desaprendiendo, limpiando mi armario. Honrando a quien me quiere sin pedirme nada a cambio. Mis dudas fueron ogros. Sus soplos me hicieron daño. Mis logros fueron chorros de aire ante el desengaño. Y convivo con él. Aunque los años parezcan losas y ciertas cosas te maten la fe. Y es que tanta putada dejó mi piel ampugada. Tanta gente preocupada dice ya no disfrutas con nada. Rutas que acaban en la misma encrucijada. Siempre reconstruyendo ese tente constantemente. Hoy amanece y de repente olvido que estuve herido. Vivo tranquilo aunque mi mente juegue conmigo. El vencedor y el vencido discuten eterna charla. ¿Por qué luchar contra mis sombras si puedo abrazarla? Entre la ser y el dolor, entre la flor y la esquina. Entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina. Entre la paz y nuestra falta de autoestima. Entre el placer y el dolor, entre la flor y la esquina. Entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina. Entre la paz y nuestra falta de autoestima. Venimos divorciándonos de nuestro espíritu, reanimándonos. Reanimándonos al abrir un blog, al pegarle fuego. Remando felices a contracorriente. Completos pero felices. ¡Santi Uwe! ¡Vivimos abrazando nuestra sombra! Arrampados por nuestra sombra. Bueno gente, aca la reacción. Dios mío, el temazo que se mandaron gente. ¡Santi Uwe! Me parece tremendo, pero tremendo rapero. Es muy infravalorado. No sé por qué no se valora tanto. O eso es lo que veo. Porque los temas no tiene tanta visita. Para mí se merece muchísimo más. Y de verdad que es increíble gente. Denle oportunidad a Santi Uwe. ¡Santi Uwe! No sé si lo pronuncie bien. Pero denle una oportunidad y vayan a escuchar. Que tienen letras tremendas gente. Y Nach. Nach es mi Dios. Es Dios. Para mí el mejor de todos los raperos. Y con cada tema que lo escucho, lo sigue demostrando. Y es un genio. Y bueno, espero que les haya gustado el temazo. Este a mí me encantó. Les recuerdo gente que si estás aquí, es porque el rap nos unió. ¡Gía!